Si tu alma se cierra el amor, y si vives con miedo a sentir, no sabrás si sonríe la luna, o si bailas feliz con el sol. ¿Quién soy yo? ¿Preguntas enojadas? ¿Quién eres quien te habla desde aquí? Soy la voz silente de tu alma, el amor que viene hoy por ti. Soy yo quien casó a Romeo y Julieta, que traían unidos sin fin. ¿Quién hizo tanto sufrir? ¿Ha dicho amor en ellas? Fui yo porque me has dicho, ya no has de sufrir. Amor sin fin, no espera consuelo, amor de cero, destino de fe. Yo soy cupido, tu ángel, tu ángel, tu ángel, tu ángel, yo soy cupido. Si tanto que te pido, marido te daré. Soy yo quien casó a Romeo y Julieta, que traían unidos sin fin. Quiero que me casó a Romeo y Julieta, que traían unidos sin fin. ¡Suscríbete! Gracias.